La última lección antes de morir. Literalmente ese es el título de hoy, La última lección antes de morir. Es de un libro de Randy Pausch y hace referencia a algo que, según leo en este libro, acostumbran mucho las universidades, principalmente en Estados Unidos, cuando les dicen que den su discurso de la última lección. ¿Y cuál es su discurso de la última lección cuando imaginan que al próximo día ellos van a fallecer? ¿Y cuáles serían esas últimas lecciones que le dejarían a todos sus estudiantes? Mira qué interesante este discurso, porque si tú eres un profesor universitario, por ejemplo, o cualquier persona, imagínate esa situación tan solo que tú supieras que al siguiente día va a fallecer, que tú supieras que al siguiente día vas a fallecer, ¿cuáles serían las últimas lecciones que le dejarías a tu familia y a toda la gente en concreto? ¿Cuáles serían esas? Seguramente si tú tuvieras esa preocupación o más bien esa seguridad de que al siguiente día vas a fallecer, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué le dirías a tus seres queridos? ¿Qué le dirías a toda tu familia en general? ¿Qué le dirías a toda la humanidad? ¿Qué le dirías a toda la sociedad, a todo tu país, a toda tu colonia? ¿Cuáles serían esas cosas? Piénsalo por un momento. Wow, verdaderamente es profundo, ¿no? Esa pregunta de la última lección. ¿Cuál sería la última lección que le dejaría a la humanidad si mañana fuera el último día? Wow. Bien, Randy Pausch resulta ser que aparentemente él pensó literalmente al próximo día sucedía eso. Y él dejó un conjunto de lecciones, pero tres fueron las que más me gustaron y son las que te voy a dar hoy, que dejó Randy Pausch. Primero, los deseos de la niñez hay que hacerlos realidad. Esa es la primera lección, me encantó ella. Los deseos de la niñez hay que hacerlos realidad. No tus deseos de hoy en día como adulto. Normalmente esos son deseos que vienen de un montón de traumas, son deseos que vienen de un montón de preocupaciones, son un montón... Bueno, literalmente es una sola cosa. Son deseos que vienen de un montón de traumas, los deseos de los adultos. Sin embargo, los deseos de la niñez son esos deseos puros, esos deseos que realmente te harían feliz. ¿Qué pensabas tú cuando eras niño que querías ser cuando fueras grande? ¿Qué cosas querías hacer cuando eras niño? Esas cosas que te ilusionaban, esas cosas que tú te imaginas que realmente quisieras alcanzar. Piensa tan solo un momento en tu niñez y en esas cosas que deseabas conseguir y te vas a dar cuenta que realmente serías feliz si las consiguieras hoy en día. Gran lección de verdad para cualquier ser humano. Haz esas cosas de tu niñez y haz que sean realidad. ¿Será que querías ser astronauta? ¿Será que querías viajar por el mundo? ¿Será que querías conocer algún lugar en específico? Hazlas, porque de verdad te van a hacer tremendamente feliz. Una lección bien, pero bien importante. Número dos, deja de quejar y empieza a hacer algo. Me encantó esa lección también. Tú sabes que ese es mi credo de todos los días. Dejen de quejarse y empiecen a hacer algo. Porque como adultos, o no como adultos, sino la mayoría de la sociedad pasa quejándose de los problemas, pasa quejándose de que no les salen las cosas y pasa hablando con otros por qué los demás deberían de, por qué el mundo debería de. Pero la realidad es que la única cosa en la vida que te produce resultados es empezar a hacer algo. Entonces deja de quejarte y comienza a hacer algo. Es también una lección muy valiosa para cada uno de nosotros. Cuando estés pensando en algo que debería de cambiar en la vida, cuando estés pensando en algo que alguien debería hacer, en vez de señalar, empieza tú a hacer algo al respecto para que estas cosas cambien y te vas a dar cuenta que vas a ser más feliz y que las situaciones se van a empezar a solucionar con mucha más velocidad. Solo preocúpate por hacer, no te preocupes por comentar. Cuando tú estás hablando de tus sueños, cuando tú estás hablando de cómo deberían ser las cosas, significa que en ese tiempo no estás haciendo que las cosas pasen. Y la tercera lección de la última lección de Randy Paus es feliz o triste depende de ti. En cada situación, en cada momento, solo depende de ti. Si vas a sonreír o si vas a llorar. La situación puede ser la peor del mundo, pero si lloras, depende de ti. Si sonríes, depende de ti. La situación puede ser la mejor del mundo, pero si lloras o sonríes, depende de ti. En cada situación, en cada momento, tú tienes la elección de cómo sentirte, de cómo reaccionar a las cosas que pasan. Muchas cosas no pasan por tu voluntad, pero sí la reacción que tienes ante ellas es siempre tu voluntad. Tú siempre eliges lo que quieres hacer. La última lección de Randy Paus. Espero que te haya gustado muchísimo esto. Capítulo fascinante. A mí me encantó este capítulo. Episodio 667 del Club de la Mente. Imagina que este es el último día antes de... Sigue estos tres consejos. Los deseos de la niñez hay que hacerlo realidad. Deja de quejarte y empiezas a hacer algo. Feliz o triste, depende de ti. Un abrazo para todos. Me encantó vivir con ustedes este episodio. Uno más en el Club de la Mente. Dale a compartir para que llegue alguien más y que le ayude en la vida. Un abrazo. Hasta la próxima.